Artes visuales, música, literatura, danza, teatro, audiovisual, diseño, fotografía y artesanía son las áreas focalizadas de los talleres culturales preparados por la Municipalidad de Punta Arenas, los cuales se impartirán en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro desde el 1 de abril hasta el 15 de diciembre de este año para todo tipo de personas desde los 14 años sin límite de edad. El alcalde de la capital magallánica Claudio Radonich extendió la invitación a la comunidad a inscribirse en la página web del municipio www.puntaarenas.cl Tenemos una invitación para todos nuestros vecinos de 14 años sin tope, son 8 las áreas que vamos a estar con talleres, son 31 talleres, 700 cubos totalmente gratis, 12 sesiones por semana y lo que buscamos finalmente es que este lindo centro, como todos los años, tenga mucha vida. Hay temas de música, de teatro, de danza, de artesanía, de literatura, de diseño, de audiovisual y de artes visuales. Hay que pagarnos, es todo gratis para que también sepan y lo que pedimos sí que se inscriban en nuestra página web a partir de hoy 20 de marzo, los esperamos hasta el 1 de abril, la idea es que los cursos comiencen en abril hasta el 15 de diciembre y ya tuvimos una gran acertación el año pasado, el antepasado, con 700 personas que se han sumado a estos talleres que son muy variados y no hay que tener ficha social para que todos me estén preguntando si hay que tener ficha, nada. Está abierto a la comunidad, lo único que le pedimos es que cada persona pueda postular a dos talleres de tal forma de poder permitir que más gente pueda sumarse a estos cursos que son gratuitos, de alta calidad y para todos los gustos. Por su parte, Maribel Valle, encargada de Cultura del municipio local, indicó que ante cualquier duda los interesados pueden inscribir al correo seculturasinscripciones arroba y guión puntarenas.cl A toda la comunidad desde los 14 años hacia arriba que tengan ganas de participar de un desarrollo artístico-cultural como decía el alcalde, absolutamente sin ningún costo para la comunidad, cualquier duda pueden hacerla a través del correo seculturalinscripciones arroba e guión medio puntarenas.cl ya que es el correo institucional para cualquier consulta, igual nos encuentran aquí en el Centro Cultural si alguien quiere complementar alguna información. Es sin costo pero tienen que aportar sus materiales para que puedan desarrollar y además los trabajos quedan para ellos es decir, cualquier creación que hagan van a quedar de recuerdo para ellos entonces ahora no son materiales costosos, son todos muy accesibles así que todos pueden participar sin ningún inconveniente. La duración de los talleres será de dos horas semanales que totalizan ocho mensuales y hay disponibles 700 cupos que permitirán un máximo de dos talleres por persona.